Así es, compañeros, en los estudios nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo y captando lo que son las impresiones a propósito de las primeras decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Quizás una de las más noticiosas, la destitución de Luis Ortega Díaz como jefa del Ministerio Público. Precisamente vamos a consultar ahora la opinión de un abogado constitucionalista, Ana de Estarrá, para que fije su opinión y su posición en torno a este primer día de sesión ordinaria de la Asamblea Constituyente y estas medidas adoptadas el día de hoy. El primer día de sesión ordinaria comenzó pues con la aprobación de la comisión que va a evaluar el reglamento interno y el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Inmediatamente después se leyó la notificación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la decisión de sala plena, una vez que concluyó lo referido al antejuicio de mérito y declaró que hay mérito para el enjuiciamiento de la ciudadana fiscal general de la República, proveyendo su suspensión, además de un conjunto de medidas cautelares. Esto fue tratado en la sesión actual de la Asamblea Nacional Constituyente, quien entonces, a proposición del constituyente Diosdado Cabello, tomó la decisión por unanimidad y en conformidad a la propia constitución de 1999 de destituirla de su cargo y que quedara inhabilitada sin que esto entrara en contradicción con la sentencia de la sala plena. Pero además, hubo una segunda proposición del constituyente Diosdado Cabello, que también fue aprobada por unanimidad, que es a partir de ahora declarar en emergencia y reorganización el Ministerio Público. Seguramente se nombrarán las comisiones respectivas para que se inicie el procedimiento de emergencia del Ministerio Público, que es un acto constituyente. Como el país sabe, la Asamblea Constituyente no es solo redactar la constitución, sino que ella se manifiesta a través de actos constituyentes, leyes constitucionales, decretos constituyentes e incluso actos de gobierno de naturaleza constituyente. Todo eso estará al final en el reglamento interior de esta Asamblea, ya previsto en el reglamento provisorio. También se tomó la decisión de designar a Tarek William Sarp, actual defensor del pueblo, como fiscal general de la República. Ahorita se va a juramentar en pocos minutos, casualmente el receso de la Asamblea Constituyente, para esperarlo y juramentarlo. A partir de allí, seguramente el segundo, el director general, el vice-defensor del pueblo, asumirá provisoriamente la defensoría del pueblo, mientras también provisoriamente, mientras termina la emergencia en el Ministerio Público, ejerce ese cargo Tarek William Sarp con todo el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuánto tiempo podría durar esta declaratoria de emergencia dentro del Ministerio Público? ¿Y durante cuántos meses podría estar desempeñándose Tarek William Sarp como fiscal general de la República? Bueno, yo creo en lo personal, por la experiencia que se tuvo en la emergencia judicial, en el periodo pasado, como sabes, yo estuve en la constituyente pasada, seguramente será un promedio de tres, cuatro meses aproximadamente, que fue el promedio para rendir informes de la emergencia judicial de aquel entonces, y para poder tomar decisiones. Yo creo que será un tiempo parecido, se me olvidó decirte que también la Asamblea Constituyente tomó la decisión por unanimidad de tener una duración no mayor de dos años, con lo cual ese periodo permitirá no solo la redacción de la nueva constitución, sino también tomar las decisiones de orden económico que está pidiendo el país a gritos y que nos está pidiendo el país en general, las decisiones de orden institucional para restaurar el Estado de Derecho, la no impunidad y la justicia, y todas aquellas decisiones que tienen que ver con la reorganización del Estado venezolano. ¿Qué pasaría a partir de ahora con la exfiscal Luisa Ortega Díaz? Pues, ella quedaría sometida a la jurisdicción penal, tal como lo señala la sentencia, bueno, asumirá su defensa de acuerdo a los tratados internacionales, Venezuela es un Estado de Derecho, y además los límites a la Asamblea Constituyente, entre otros, están en las bases comiciales. Las bases comiciales señalan que debe respetar los tratados internacionales, los derechos humanos y su progresividad y las garantías democráticas. Uno de los argumentos que se ha dado contra esta decisión, esta creación de la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive la propia exfiscal, poco antes de conocerse esta decisión, es que todo este procedimiento se trata de una manipulación política en su contra. ¿Qué respondería usted a este planteamiento que ella hace en su defensa? Bueno, la verdad es que todo lo que es la Asamblea Constituyente, esto sería apenas un aspecto. Su objeto es la redacción de una constitución, la reorganización del Estado, restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, y por supuesto también enfrentar, entre otras cosas, el conflicto internacional, las presiones internacionales que está teniendo nuestro país y que son del conocimiento de toda la nación. La verdad es que esta es la primera sesión, tocamos varios puntos y esa pena fue un aspecto. No es que se haya organizado la Asamblea Constituyente mediante una manipulación política contra la fiscal. Ella solo representa un punto apenas en el tema de la impunidad. Acuérdate que en Venezuela han ocurrido cosas extremadamente graves que esta Asamblea tiene que estudiar y tomar decisiones. Las guarimas, los francazos, los ciudadanos quemados, los más de 100 víctimas de las que se ha sido objeto en estos también más de 100 días. La Asamblea no puede estar a la espalda de eso, sino que por el contrario tiene que investigar y tiene que tomar decisiones. Además de las decisiones de orden económico frente al escándalo en el que estamos siendo muy presionados con los precios, la manera excesiva, la divisa, entre otros aspectos de nuestra economía, donde esta Asamblea tiene el deber moral, personal, político, democrático, popular de decidir. ¿Habrá más noticias el día de hoy en la Asamblea no se la constituyen? Sí, seguro, porque no ha terminado la agenda. Solamente ahorita se va a juramentar a Taregui Yanzab, de quien quiero decir, apartando de que sea mi amigo de hace muchísimos años, es una persona de una gran humanidad, es poeta, es un gran jurista, de una gran claridad en la defensa de los derechos humanos, donde tiene una trayectoria verdaderamente ejemplar y paradigmática. Creo que es una decisión muy acertada de la Asamblea Nacional Constituyente.